Lunes, y para que estés al día te traigo las tres noticias más relevantes de hoy. En Francia, el expresidente Nicolás Sarkozy fue condenado a tres años de cárcel debido a una investigación en su contra por corrupción y tráfico de influencias, convirtiéndose en el segundo expresidente de dicho país en ser condenado por la justicia. En España, el expresidente del Barcelona, junto con tres directivos más, fueron detenidos este lunes a causa de una investigación por corrupción dentro del club. En la que, presuntamente, una empresa fue contratada para difamar a miembros del mismo que no eran afines a la junta directiva de Josep María Bartomeu. Y en México, el presidente López Obrador tendrá esta tarde una llamada con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que discutirán principalmente temas de la vacunación, así como de migración, seguridad y tratados comerciales. Ahora sí, ya estás informado, rápido y bien. Gracias. Gracias. Gracias.